...y que este sea el gobierno del pueblo y ustedes lo sientan como su gobierno, de todas y todos los chilenos y chilenas. Treinta días después no es el escenario idílico que esperaban los votantes y el propio Gabriel Boric cuando se posesionó como presidente de Chile. El mandatario más joven de la historia del país del cono sur cumple un mes al frente del Palacio de la Moneda y confiesa que el aterrizaje fue turbulento. La controversia generada en el Ministerio de Interior cuando la ministra Izquierda Sitches culpó al expresidente Piñera por la expulsión irregular de migrantes, las tensiones con los mapuches como parte de un enquistado conflicto entre el Estado, los indígenas y las empresas agrícolas y forestales y los continuos ataques de la oposición han marcado las primeras semanas de su mandato, que según expertos no será fácil por la crisis de legitimidad que atraviesa el país a todas las escalas. Esa desconfianza se rebasa a las élites, acá tenemos una crisis de legitimidad de las élites, élites de la iglesia, de la política, del empresariado y por lo tanto frente a esa crisis de desconfianza Boric o cualquiera que llegue al poder siempre van a estar en tela de juicio por parte de la ciudadanía. A una inflación disparada se sumaron en los últimos días las protestas contra la nueva Constitución que se votará el próximo 4 de septiembre. Por otro lado, las marchas de cada viernes en los aledaños de la rebautizada Plaza Dignidad, kilómetro cero del estallido social, continúan pese a las promesas del mandatario. Para quienes estamos en la calle, no solamente desde el 18 de octubre, sino que desde muchos años atrás que hemos estado organizándonos en la calle, no hay solución posible con este gobierno. Férreo defensor de la nueva Carta Magna, para garantizar un cambio estructural, Boric tiene que garantizar su aprobación para legitimar su liderazgo tanto a escala nacional como en la región.